Música Los restos, muchachos que han triunfado en este festival, que han triunfado en la paz, que están nuevamente aquí para rehabilitar estos triunfos y hacer mano a esta ciudad, que son te normas. Recibimos entonces a los restos, los primeros de la reunión de esta noche, con las manos de todas las academias, por favor. ¡Esta es la gran cantidad de la ciudad! ¡Mano! ¡Esta es la gran cantidad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jorge. Gracias. 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 ysics. noseguitarrista. nemctor. chocolatero. ediciónnamella. disc록. start. ar Isaac. gatorredo. ROG. imana. delителиberrego. de las bravas. lesiones. con Tito Antezano. Tito Antezano me dice, yo conozco un hombre, un muchacho que es carpintero que hace guitarras. Vamos a buscarle ya. El señor estaba techando una casa. Era un muchacho joven. Era carpintero y su oficio era carpintería. Todavía sabía hacer guitarras. Entonces le dice el Tito, ¿te ha hablado de que hagas? Sí, ¿cuál es la guitarra? Le mostraba. Bueno, ha agarrado una bolsa de cemento vacía y la ha extendido ahí en una tabla y la ha puesto a la guitarra y con un pedazo de yeso le ha hecho el molde, el contorno. Y después ha agarrado otro pedazo de yeso y con todo cuidado ha marcado los trastes. Las distancias, ¿no? Claro, de los trastes. Y me dice que le demos una seña para que consiga la madera. Yo lo miro al Tito y le dice, sí, me dice, no, confianza en toda. Le di la seña. En una semana, a ver, me dice, lo voy a hacer. Bueno, una posibilidad más. Todavía le muere. Yo había comprado un sistema electrónico, los micrófonos y todo. Compré aparte de una marca, el AIT, italiana, que había en la plaza principal. Estaba la tienda. Me costó como doscientos y poco dólares. El sistema electrónico. Solamente. No teníamos clavijos para dos cuartos. Entonces, le dije, voy a poner este charango. El charango tiene 966. Le hemos chantado unas clavijas de charango. Era un error, pero funcionaba. A la semana, la guitarra estaba armada. Estaba armada. Había calado las palpas, los micrófonos y todo. Y el hombre, y la guitarra la tengo en la casa. Y sigue sonando, además. Entonces, con esa guitarra, yo comencé a tocar con el rezo, la segunda guitarra. Y la afinación, todo bien. El pastor estaba ahí. Y la guitarra al final, en seis meses, sigue al final. Es una guitarra, que es una historia, ¿no? Claro. Nunca, nunca me he deshecho de ella, porque, yo pienso, ¿quién quiere esa guitarra? Si la pongan en su barca, para mis carreros, seguramente la quisieran. Nunca la tengo, y no la pienso vender. Y así. Rolando Centeno, que era el bajista de los Red Sox, hizo lo mismo. Y él también se fabricó un bajo, porque no teníamos dinero. Costaba 1.500 dólares una guitarra. Y costaba 2.500 un auto Volkswagen. Sí. Casi lo mismo. Claro. Era inalcanzable, ¿no? Y de esa manera que yo, por ejemplo, con esa guitarra he tocado con los Red Sox. Un paréntesis. Los guitarristas, muchos utilizan, además del instrumento y su electrónica, pedales para efectos. ¿Cómo resolvían eso? Con los indios. Resulta que tuvimos como compañeros de trabajo en el ambasador a un grupo peruano, los Golden Boys. Cuatro peruanos que seguramente se los han reunido de los bots que hay en Perú. Muy buenos guitarristas. Fandinas. El guitarrista se vino con un Twin Reverb. ¿Qué pedal? No, no. Con un amplificador con un Twin Reverb y tenía una guitarra que tenía un micrófono con su siela. Él corría, estaba al lado del puente. Corría, se estaba en la base. Y vos movías. Una guitarra que si no él era Fender, no me acuerdo. Y tenía el Twin Reverb y tenía un pedalito de distorsión, un fast. Fast, ¿cómo se llamaba? En ese entonces. Un buen día le dije que me preste. Le hice el negocio y le cambié su Twin Reverb por un Teisco, un amplificador Teisco que era de mi tamaño. Obviamente le pagué un buen dinero en dólares, ¿no? Pero nos quedamos con el Twin Reverb que era un sonidazo, ¿no? y como nos hicimos amigos, le dije que me preste el distorsionador. Me lo prestó. Me fui donde un radiotécnico que conocía y he mandado a hacer el distorsionador. Hemos copiado no copiado. Hemos copiado ni tan idéntico porque no habían las mismas cosas. Pero como los saben qué poner. He armado para encontrar el botón de tres cosas. Hemos usado un botón de cambialuces de un Chevrolet. Era una macana de cinco centímetros de alto y era una patada para que cambie. Y hemos armado en una plancha hemos hecho un cubo para que entrela. Y ese distorsionador lo hicimos para los indios. Y con ese distorsionador hemos grabado el disco ese. Wow. Entonces ese sonido es resultado de esa experiencia de la lectura electrónica. Sí, de esa manera que tú chicas. Inmediatamente después seguramente dos, tres meses, seis meses después aparecieron, comenzaron a aparecer los aparatitos, el distorsionador, el delay, el eco, toda la batería de cosas que ahora se usa. Pero ese distorsionador lo fabricó y hice fabricar con mi radio técnico, lamentablemente no se me ocurrió recuperarlo cuando terminaba su grupo. Me lamentaba mucho porque esa sí sería una joya. Sí. Lamentón de carajo. Así está. Esa es la historia de los instrumentos. La guitarra que me prestó Chalo de los Bolling Bocots también era una guitarra que él modificó el clavijero que le puso dos encuerdas. Entonces, yo hablaba ayer, el domingo hablaba con Germán y hemos tenido una discusión fiera porque según Ariel nuestra época fue un poco artesanal según el término de él. Me han comido porque dicen que no se debe decir. Tienen razón, no estamos, no somos. Pero estoy hablando el Germán cuando comenzó a tocar con los Bolling Bocots se fue dando un ñate que hacía bombos para bombanda se hizo hacer un bombo más chiquito para batería y Alfredo que era carpintero de su padre hizo la batería así de lata con los tensores de las bicicletas con eso ha hecho los tensores la caja clara la compró y tenía un charles así era toda nuestra batería no teníamos más que caja bombo y charles no había ni siquiera plato grande entonces así comenzó y esa batería estaba hecha por Alfredo él trajo un amplificador de Brasil para el bajo lo trajo así desarmado digamos sin módulo no sabía que hacerle su caja a sus parlantes ha hecho una caja él como era carpintero ha hecho la caja ha puesto el parlante que había traído y de esa manera teníamos el amplificador del bajo con eso comenzamos a tocar creo que la discusión si es artesanal o no está claro que se fabricaban sus propios instrumentos tal vez la palabra lutería estaría más cerca a lo que estaban haciendo otra cosa que ahora se usa mucho es el customizar personalizar el equipo o sea fabricarlo tú mismo porque lo artesanal es como devaluar el arte también es artesanía depende del término está equivocado yo como soy artesano yo he vivido un artista artesano sarni yo soy artesano de oficio yo he vivido de una fábrica de malhotinería entonces yo tengo el término de artesano de una persona que comienza algo el artesano a veces se consigue un clavo para remachar su trabajo no usa una máquina después te comes una máquina automática que comienza a trabajar y tú la miras pero al principio tú haces con tu martillo y con un clavo le estás haciendo tus cosas ese es comenzar un trabajo con el tiempo te vas comprando máquinas te vas comprando todo en el caso de la música yo me ha parecido correcto el término porque resulta que me he tenido que fabricar con un carpintero que estaba techando por la guitarra Rolando Centeno le sacó un micrófono a una guitarra Janine brasilera y con ese micrófono armó su bajo entonces hizo hacer el diapasón todo con un guitarista con la forma ya en madera entonces ha fabricado su bajo y funcionaba con eso hemos tocado y así la batería de los críquiz la primera batería era una batería hecha con con calamina plana para que suene y con los implementos de las bicicletas a los tensores entonces te estoy hablando de que es es un comienzo del trabajo mucha creatividad pero también necesidad yo lo veo saludable al margen del tema económico el ejercicio de oído que hay ahí para encontrar en materiales X el sonido que estás buscando que funcione que te convenza y que no viene de fábrica que tú lo encuentras con una escucha atenta a lo que hay a tu alrededor y mucha creatividad claro en el caso mío yo lo que he comprado es las claves de charango y las cuerdas el puente es un pedazo de fiero que lo había perforado con seis agujeros con un fierrito que tiene su tornillo abajo y en ese tornillo como las guitarras vienen ahí es donde la guitarra es una obra de arte para ese momento era nuestro yo no tenía posibilidades económicas para comprarme una guitarra no era claro con esa guitarra tuve la plata para comprarme un bajo un jazz bass mucho después claro cuando con los indios hemos conseguido un inversor y hemos comprado valor de ocho mil dólares del equipo de la tienda baterías amplificadores guitarras micrófonos todo es una fuerte inversión en ese momento así es esa fue pero ya ya estábamos digamos en la etapa digamos industrial de la música claro entonces ya había un público eventos entonces yo hemos hecho con los indios y me pagaron cinco meses todo el dinero porque ganábamos muy bien tengo una pregunta así media que más ropa en cuánta importancia le das a la música en tu vida como para llegar a hacer esto que me estás contando de muy jovencito ¿no? porque digo hay gente que se desanima a la a la mínima señal de que las cosas no van bien por ejemplo quiero ser guitarrista y no tengo una fenda no voy a tocar porque no tengo condición eso o el deportista no tengo el zapato especial o el tenista la raqueta última no sé qué y siempre hay pretextos para postergar sin embargo cuánto amor a la música tiene que haber para hacer lo que ustedes han hecho así esos sus propios instrumentos claro en el caso mío fue una afición así espontánea cuando yo tenía 15 años un hermano mayor que tengo llegó a mi casa en vacaciones de invierno con todos los chicos de su curso de Santa Cruz como 10 tipos en mi casa una locura y entre los que llegó había un tarijeño que tenía una guitarra y mi hermano era comerciante de siempre y resulta que el chico necesitaba plata y le compró la guitarra y la dejó en casa entonces yo me quedé con la guitarra me fui a una tienda que vendía revistas frente a la compañía en la generación y es porque había visto un librito abierto de partituras no partitos pisadas para guitarra para aprender guitarra los acordes un texto digamos yo fui ahí me he comprado el texto y he comenzado a mirar qué cosa era cómo se tenía etcétera y de esa manera yo comencé a tocar por eso te digo yo siempre he sido aficionado ¿a qué edad fue eso? 17 años 17 años más o menos sí antes de ser bachiller porque mi primera actuación en público ha sido cuando salió bachiller he tenido que tocar en el acto de graduación de tu promoción de mi promoción hemos tocado ¿de qué colegio? perdón Pío 12 si te digo el año te vas a reír el año 62 ¿cómo? y tan linda historia ¿no es cierto? y este año acabo de cumplir 80 entonces pero seguimos tocando a ver cómo gano ¿no es cierto? y así fue la cosa entonces esa fue mi primera actuación de ahí vino la fono mímica después vino la actuación primera que tuvimos en teatro con Rico en el año 65 en el teatro llegó un cantante mexicano Julio Aldama me acuerdo su nombre era un gigante nosotros le llevábamos a un hombre antiguo era un actor mexicano Charro y cantaba canciones extranjeras y ahí hicimos nosotros teloneros por primera vez yo toqué también así siempre me ha ocurrido la casualidad de que tenga que improvisar y entrar porque el guitarrista eran dos guitarras y una batería uno de los guitarristas una semana antes o dos o diez días se abrió del proyecto ya estaba hecho el contrato y mi amigo Fernando que era el baterista me dice pues no te animas a tocar ya yo rascaba la guitarra entonces hemos agarrado con dos guitarras naturales he aprendido el repertorio que eran seis piezas de los benches había algunas y esa ha sido la primera actuación que hemos tenido pero mi amigo se ha ido a alquilar la batería no te digo de dónde porque estamos en público y yo entre la patota de amigos que teníamos uno de ellos era un muchacho solo y mimado yo voy a comprar y ha hecho comprar una guitarra con su padre una eléctrica una eléctrica de la tienda sacado porque le ha dicho a su papá que estaba haciendo un conjunto nosotros teníamos cabalmente había la guitarra que yo iba a tocar era una guitarra también así la hicimos era una guitarra hechiza como llamamos pero sonaba eléctrica entonces como él compró la guitarra yo me apropié de la guitarra nueva y mi guitarrista tenía una teisco linda y el chico como no sabía tocar pero él tenía que actuar entonces le hemos dado la otra guitarra le he amarrado un cable eléctrico al amplificador y el otro estaba no sabía ni las pisadas haciendo formín su papá estaba en la platea aplaudiendo no se daba cuenta nadie se daba cuenta porque se iba a dar la gente en el apuro y en la sinvergüenzura con cosas que pasan así fue la primera actuación que tuvimos pero ahora ahora todavía se mantiene hay gente que toca con pista claro no solo canta encima o casi toda la base estalla le aumenta algunas cosas en vivo ahora es la costumbre porque eso sale eso sale digamos con más exactitud con el baterista tiene que estar nosotros tocamos a la mala como siempre y de repente comenzamos en un compás y terminamos en el otro porque se ha cansado el baterista y dice así y no cuando hemos grabado el unplay por ejemplo no hubo un metrón para nada era sentarse y tocar todo en vivo no había multipistas nada hacíamos la música entre los cuatro y la grababan y después en una segunda etapa en una segunda toma hacían las voces y si era si había coros en el mismo micrófono los tics gritaban todos y organizarse así así fue como hemos hecho el unplay por ejemplo y era en las casetas esas cintas esas cintas en redondo grandotas de las ampex claro de tres cuartos o más sí era unos centímetros y poco así ha sido la vida de los artistas nos ha tocado de todo cuando nosotros tocábamos con los indios por ejemplo ahí fui por ejemplo el primer intento serio porque uno que me había comprometido a devolver el dinero seis meses había que tocar y eran ocho mil dólares entonces el socio inversionista era un señor que tenía una fábrica de confecciones entonces no pueden tocarse así como ahora vamos en uniforme nos hemos hecho unos ternos con un de los vistas así cruzados con nuestras camisas rojas con corbata nuestros botines hechas a medida teníamos un terno teníamos un uniforme pero impecable y cuando hacíamos fononímica teníamos unos ternos unos ternos de la me pero de primer hecho con sastre pues entonces muy bien uniformados todos bien bonitos teníamos que estar era la idea nos tardaban como artistas esa fue digamos la etapa del 68 donde la gente todavía no nos consideraban músicos al que hay que ponerle la cerveza encima del amplificador no nos tardaban bien y nos pagaban muy bien también si pagaban cuatro o cinco meses y los ocho mil dólares hay un movimiento bastante fuerte ese año como anécdota también el año ese 68 con los indios en el mes de agosto he tocado 28 días de los 30 wow estamos hasta aquí ya ni nos ya ni nos hablábamos directo en escenarios no y no ni charlamos estamos idiotos todos a ver vos toca 30 días seguidos es muchísimo es mucho pero hay artistas que hacen giras así y están años tocando claro pero eso es porfección es una nueva de nosotros era la primera afición no es así es la cosa desgastante mira este va a ser una pausita y quiero que me ayudes a recordar lo que te acuerdes ¿no? de Chauca ya tengo aquí una grabación de la última vez que tocaron en el fin del silencio será en 2016 aproximadamente y ahí me cuentas luego cómo está el grupo quienes integraban pero antes de lanzarlo un brevecito ¿no? de cómo nace Chauca porque acá lo vamos a ver a Carlitos también en la guitarra sí según lo que me contó Carlitos porque yo no grabé eso me dice que había que tener dos temas instrumentados y dos temas cantados en este caso el cantado era el amigo Espada y Chivo ¿no? y la la canción que prepararon no le gustó al que grababa era una canción muy lenta ya la otra era más o menos lentona la otra instrumentada entonces le dijeron que improvisara que eriquía una cosa más y ellos en sus actuaciones en público habían sabido hacer esta Chauca de una manera desde lleno estaban bailando y seguían con eso de esa manera sale Chauca 67 el 66 se grabó y como el 67 salía le pusieron ese nombre de esa manera el tema se salió en la sala de grabación escuchamos entonces esta vez en vivo en el fin del silencio del 2016 Chauca ¡Verdad! 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 Bien, recordando la actuación de los Red Sox del 2016 en pantalla podíamos ver la batería de Germán en el bajo está Jorge y en la guitarra Carlitos así es usted está en ese momento ahora quisiera que me comentes cómo han recibido todavía Carlitos estaba vivo cuando Marco Basualdo lanzó un libro que se llama Medio Siglo del Rock en Bolivia y una de las principales páginas por supuesto están dedicadas a los Red Sox ¿cómo reciben esa noticia de ser parte de esta preciosa historia de la música boliviana? Es una cosa curiosa a Germán según él el hijo de Cucho Vargas estaba haciendo un libro en la pása de la historia como era espaceño igual que yo pero él vivió allá en la parte musical le piden que pueda recabar lo que era la música de quienes todo lo que había de Cochabán para que ese señor y nos pusimos a la tarea yo redacté lo que era Red Sox Cricket Indios charlé con Tenizón hicimos hasta los Tenizón y no me acuerdo si puse alguna creo que he hecho dos más de esos cinco grupos nosotros yo redacté esa literatura pero nunca apareció el hombre que tenía que recoger y claro yo con el Germán somos tan compañeros que habíamos hecho el trabajo y estaba y fotos todo todas esas fotos todas esas cosas es de mi archivo digamos bueno resulta que un buen día me aparece Germán y me dice ha venido una chica de La Paz y le he dado todo lo que hemos hecho todo un follete bien chico y bueno está bien si le he dado y resultó que eso era para el libro de Basó cuando vino el señor a presentar ahí te he conocido a vos y ariel también y nosotros estábamos sentados en primera fila y sabíamos que había la historia esa porque ya en el primer libro salió en el segundo de los 40 años de Rojoliana así es entonces fuimos fuimos estábamos sentaditos ahí yo me acuerdo que estábamos contigo en la católica en la católica tú estabas en la testera y el señor el autor nos estaba mirando y diría habrá porque cuando cuando se puso en la charla no sé si te acuerdas se ha quedado mudo cuando ha sabido quiénes éramos nosotros porque se dimos el micrófono claro y nosotros entonces hablábamos todos los participantes porque nos enteramos que iba a haber eso que nos invitaron y el hombre ese día nos ha conocido y todo lo que ha escrito ahí valoro totalmente porque animarse en un libro de diferentes condiciones es de lo que lo que recabamos con Germán las fotos los datos de los resuavos de los innings de varios grupos todo eso lo escribió porque yo me acordaba de esa manera y las fotos eran del archivo que yo tengo de esa manera la etapa cochabambina era de nuestra autoría pero el hombre no sabía claro ese es el problema periodista que estaba buscando marco es periodista es un gran también es músico tiene una banda que se llama el último cocalero muy buena y bueno como todo periodista explora explora recoge información y en algún momento tiene que condensar para sacar el libro pero se dejó esperar sin embargo es hasta ahora la referencia más grande que tenemos de la historia del rock y como te digo es algo que está tergiversado también porque no es lo que nosotros lo que yo mandé al menos era un poco más histórico más exacto obviamente un autor hace y rehace la redacción etc no no critico eso pero no es un relato fiel no es el tema está muy resumido porque casi es una página por banda dos páginas máximas exactamente no había mucho espacio para más información y la información está por ejemplo dice de Eduardo que era un periodista que estaba cantando que yo sustituyo a él en el Red Sox y eso de dónde se habrá sacado porque Eduardo no era periodista en mi cara de Raúl Luzman que es su pariente entonces son inexactitudes bastante garrafales pero ¿qué nos está importando querido Eduardo? lo importante es que la gente se acuerde que es como dice el dicho no importa que hable mal de voz lo importante es que hablen que la gente siga escuchando la música en ese caso yo como te digo podríamos haberle reclutado muchas cosas y es desagradable eso no se hace claro no ni por otro lado yo valoro la audacia de tirarle de hacer una cosa y generalmente un buen escritorio me imagino que verifica todo pero en este caso lo de Cochabamba no está bien verificado pero ya te digo felicito al hombre porque se ha animado a hacer algo muy grande es así claro imagínate cuántos datos hay en medio siglo de historia de música y tratar de compilar todo un documento de unas 200 páginas es una tarea muy difícil así claro yo como te digo la historia que yo tengo ahora mi versión es diferente si hablas por ejemplo con Willi de algunas actividades porque él tiene otra perspectiva en su cabeza cada uno vive la historia desde su punto de vista también y es lo que dice el García Marx cuando hace su biografía cada uno cada uno tiene su verdad no a mí yo tengo algunas cosas interesantes y que Willi las ignora y yo ignoro algunas cosas que él dice porque a mí me ha pasado una cosa interesante cuando estábamos ensayando para esas factuaciones que vosotros acabas de pasar y Willi me dice tú fuiste a la paz con nosotros yo lo miro pero me ha parecido absolutamente absurdo que me diga eso se me ha arrodillado para que vayan yo he sido yo he sido el que he ido el que he cobrado el que me he responsabilizado de los pasados todo para ir pero pasan los años y recuerdo tú fuiste con nosotros porque como te decía en principio ellos tres siempre se consideraron unos los dueños del nombre y del prestigio pasaron muchos años todo seguían con la misma y hasta ahora siguen con la misma idea es lo que le pasa un poco a Beto a Beto de los de los grillos Beto Paredes es decir no habla más que de los logros que ha hecho él y el Sade digamos pero nunca nunca menciona al Martín y al Fernando que es el declarista ha sido la base claro ha sido la base no, ¿por qué? porque han tenido una dificultad económica eso es porque Fernando creo que él se cobra los derechos porque trabajaba en La Paz entonces a raíz de eso se distanciaron y no lo nombran por nada por nada no lo nombran y esas cosas pasan con todos los artistas todos están y todos tienen su verdad pero lo importante es como te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de decir las cosas que no debo porque de esto se trata la historia real así ha sido como te he más o menos tratado de tratar dentro de mi concepto que es obviamente no puede ser no toda la verdad para otras personas estábamos hablando al principio de que hay varias etapas en la historia de los Red Sox esta primera quizá la génesis está en la escuela bien pero luego viene la segunda donde ya hay grabaciones así es en qué etapa estamos ahora mira ocurre que el año 2010 más o menos no sé me 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 anoticio que Carlitos está ya en Cochabamba porque viajaba mucho y estaba radicando acá y Germán me dice ¿por qué no le hablas para que toque de nuevo? yo tenía en mi casa un par de guitarras y le hablé y le di una guitarra eléctrica porque yo no me acuerdo nada pero le di la guitarra ¿por qué no? ya me un par de meses no he tenido noticias de él ni Carlitos un día me encuentro y como escuché me he hecho sangrar mis dedos pero he podido ya tengo el repertorio haremos la prueba wow se dedicó a ensayar claro a recordar lo que tocaba y eso fue con una guitarra que yo le presté después se la compró vendeme tu guitarra porque era una Yamaha nuevita que me compré que no la usaba porque yo toco bajo entonces de esa manera Carlos volvió a tocar esa es la última etapa a la que estamos viviendo ahora el baterista originalmente era Willy Willy Sleipo pero resulta que en medio de los ensayos que tuvimos se le presentó un viaje a Estados Unidos bienestar y tenía que irse a Estados Unidos y no habíamos comenzado a actuar todavía entonces él tuvo la idea de decir ¿por qué no hacen con el Germán mientras yo viajo? buena idea no yo es mi amigo de toda la vida pero yo no dije nada callado él personalmente nos sugirió que lo invitáramos a Germán y de esa manera Germán entró al grupo y terminamos los ensayos hemos actuado hemos estado mucho y cuando él volvió ya no se dio la oportunidad de que él toque por una por una diferencia Carlos entonces el Carlos un día me llama y me dice ya no ya no va a tocar el Willy porque lo he expulsado por el colegio de esa manera Germán se quedó con nosotros yo estoy feliz porque él es mi amigo y por otro lado más o menos digamos no somos ninguno de nosotros son sexinos pero estamos de coplaza así de esa manera el grupo después de esta actuación que has mostrado tú en un momento hicimos los festivales con Torrico con Doctor Torrico y fueron tres años en Cochabamba nosotros representábamos de esa manera hicimos eso y tuvimos una serie de actuaciones paralelas con acertijos hice una temporada de cinco meses los sábados en acertijos y tocábamos y ya logramos una seguridad la perseverancia es también lo que te funciona sin temor a equivocarme unos cinco meses hemos hecho todos los sábados hacíamos en acertijos a un principio nuestros amigos pero después llegó gente siempre teníamos 50, 60 personas a mí me tocó viajar a visitar a mi hija de Europa porque ella vive allá entonces corté esa actividad la terminamos y ellos también estaban cansados porque Carlitos y Osmín tenían que ir a la iglesia el domingo y estaba cansado después de la mañana estaba cabecendo entonces llegó un momento en que Cádiz estuvo sano todos pararemos este asunto y lo que coincidió coincidió con el viaje que yo hice de esa manera luego vino la pandemia la parálisis a todos claro y hemos vuelto como te dije hace unos tres meses atrás haciendo ese linaje a Carlos merecido en realidad mi idea es poner en memoria de Carlos la reentredida aquí el respeto a él porque ha sido el dueño el precursor quizás yo no tendría derecho de usar ese nombre porque he sido Fred Sox en relación a Willy o a Rolando que vive en Estados Unidos pero si ellos quieren ser Fred Sox seguramente también podrían armar su equipo con todo derecho me parece así están las cosas porque no ese nombre no está registrado tal vez está registrado para un equipo de fútbol americano no de béisbol ahora porque se llaman Red Sox dice que estaban ellos en un ensayo para tocar en alguna parte y en ese momento no tenía el nombre la casualidad dice que los cuatro o los tres que estaban tocando estaban con medias rojas porque en esa época alguna vez nos ponían mes blancos y todo color habían estado con medias rojas los tres entonces de ahí salió el nombre las medias rojas los red sox ahora todos los nombres eran en inglés tenis on red lo bendar que bueno y voy con todo siempre esa fue digamos la tendencia en ese momento así es cuando nosotros hicimos los indios tampoco eran indios como suena era una era una especie de figura dios in raya y dios pero con hacha h d h i o s h d h i o s indios raya dios ese fue el nombre que yo creé para el grupo pero cuando comenzamos a entrar en el asunto de que la gente sepa la publicidad etcétera y escuchar en la radio no ves más indios indios no hay nada y además que el primer error fue que en el periódico salió salió la propaganda con indios cosa que era un anatema y ahora también sería a mi por ejemplo varias veces me dicen ¿por qué no porque no tocas como indios? en realidad eso me pertenece a mi no pero no no lo puedo hacer porque si pongo indios me van a meter a la casa no ya no ya no es decir en este momento es un es un problema racial ¿cierto? ah claro se puede recibir de mala manera claro y además que nunca fue despectivo en realidad nosotros yo como te digo la derivación puede ser casual y después lo tomamos con mucha alegría al al a tanta fue la cosa que el 2 de agosto en esa época era el día del indio claro nosotros hicimos una fiesta una fiesta para conmemorar nuestro día el día del indio que la acabamos hicimos una fiesta gratuita porque siempre cobrábamos a los a la gente que nos contrataba que vengan los que quieran han entrado 50 100 personas han debido a ver hemos tocado en nuestro cumpleaños el imán es otra de las atractivas y por último te voy a contar una de las herramientas más raras más tristonas en mi caso resulta que llegaron los iracundos en el año 68 nosotros fuimos esteloneros el día siguiente de la actuación pasado un par de días me llamaron a Radio Centro El Pilincho Laureanos Rojas y Cacho Valdés ¿quién es Cacho Valdés? es el representante de los iracolones él era él era el animador porque nosotros eran unos callados tocaba y nada más él hacía las bromas él nos presentaba hablaba con ellos Cacho Valdés era su representante y me llama y me el hincha me dice tienes que venir a las redes quiere hablar contigo el señor voy cuando no tienes plata no tienes miedo claro que vas a perder y no hay nada que perder y resulta que me ofrece que me ofrece llevarnos con los iracundos a la gira teníamos que me explicó que nos íbamos a encontrar en 15 días en Lima íbamos a hacer Guayaquil Quito Bogotá una ciudad más de Colombia vamos a ir a Caracas nos llevamos a saltar saltan la frontera Córdoba y todo eso y terminábamos unos tres meses después en Buenos Aires yo los llevo me dice les voy a pagar viáticos y les voy a pagar voy a mantener todo claro yo quiero llevar a ustedes como temoneros a toda la gira sí imagínate qué oportunidad bueno no hagas esa pregunta somos unos cobardes no lo que pasa es que eran estudiantes de universidad ya en mucho tiempo no y por otro lado yo te digo con toda en mi caso eres responsable de todos tenía que arreglarse su trabajo tenía que arreglar problemas como su chica tienes que ir a ir estaba completamente saturado de responsabilidades yo me puse a pensar dije qué pasa si esto esto no funciona en Guayaquil me quedo parado con mi equipo con los cinco tips cómo hago para volver yo personalmente siempre he sido digamos cuidadoso y seguramente me iba a ir con las reservas en el bolsillo pero los otros cinco no sabías no entonces yo tengo que pagar si no había comida tenía que buscar entonces para mí era una responsabilidad de ese tipo no la puse en un tapete pero tampoco le puse el entusiasmo para que vaya y dos de nuestros del grupo se negaron terminantemente les pareció era una buena idea imagínate lanzarse claro te estoy hablando en 68 también los direcones estaban top y nosotros eran esos telones qué quería el hombre terminaba su contrato según él en noviembre con los iracundos y quería un grupo para seguir y le pareció interesante el nuestro en Cochabamba pero no fuimos nos hemos corrido mira estás tocando un tema que yo en algún momento lo he pensado no así en gira pero sí en sonido cuando les vi por primera vez en directo así instrumental y el sonido de la guitarra y cómo estaba el ensamble yo pensaba en los iracundos en estereofonía en esos primeros discos instrumentales de los iracundos y me sonaba mucho eso claro que sin teclado pero decía wow está sonando muy a los iracundos qué lindo porque te traslada 50 años en la historia sonora de la música del mundo en general teníamos un sonido bien limpio con los iracundos en esa época yo tocaba la primera guitarra en los iracundos y mi concepto de guitarra primera es la de los iracundos cuando nos dicen qué guitarrista te gusta y yo digo los iracundos me tiran un zapato obvio porque no digo no digo Jim Hennig no digo Eric no digo pero por ejemplo Santana me parece y nosotros somos unos genios claro pero a mí me parecía muy apropiado el sonido el concepto de primera guitarra de los iracundos una Fender muy clarita y además que el tipo allí está en cuando tenía una nota pum le ponía de adorno y era suficiente y el hombre que sabía era el segundo interés entonces para mí por ejemplo un concepto quizás por eso también este Cacho Valdés se entusiasmó con nosotros porque teníamos ese mismo concepto no era la misma porque no tocamos nada de los iracundos esa noche porque era absurdo tocar iracundos cuando estaban actuando pero en el caso de la fiesta porque hicimos cuatro funciones en el teatro ópera el día 6 de agosto y una fiesta a partir de las 10 de la noche en el hotel ambasador nosotros éramos estables en el hotel el contrato que tenían entonces hicimos las tres primeras fiestas previo a ellos tocamos nosotros pero en la última en la última función de noche nosotros hemos abierto el programa y nos hemos ido corriendo al hotel a tocar porque ya comenzaba la fiesta y después han venido los iracundos y han tocado con nuestros amplificadores ya con nuestro equipo nos han tocado porque armarlo era imposible y hemos estado hasta las 7 de la mañana tocando cuando nos llamó al hombre seguramente le gustó el sonido que habíamos logrado que cuando yo cambié la guitarra con el bajista con Rolando porque a él le costaba ser primera y siempre estaba observando que no está templada tu guitarra que no está un buen día le dije a ver templar la voz y agarré el bajo que era lo que siempre tocaba entonces me quedé como bajo más cómodo menos responsabilidad y el sonido de los indies que me que linda historia che mira estoy alucinando con una cosa la formación que hemos visto en el último video donde está Carlos Pedraja donde está Germán Jorge si desmenuzamos en cuántas bandas han estado tenemos un pedazo importante de la historia del rock boliviano ¿podrías hacer ese ejercicio de memoria a ver los que están siendo parte de la última etapa de los Repsoc en cuántas bandas más han estado del rock boliviano? mira el Germán ha sido de una sola banda y yo creo que es la mejor banda que vive en la base a pesar de que claro técnicamente y por el repertorio de los Blackfeeds eran muy superiores pero Germán con los bonos la mejor banda que viene yo los he escuchado muchísimas veces ese es un guitarrista no sé que no la pelaba una tocaba pero con esa exactitud y el Lucho era el Lucho Arce cabalmente se llamaba su organista hacía el bajo con una mano y con la otra ese sonido característico como de dors o sea no había bajista no había bajista entonces ¿qué hizo Germán? Agarrón dio un serrucho y le partió su teclado y en un lado le armó bajos y en el otro lado pero estoy hablando literalmente es por cintas y él tenía los bajos a un lado un tecladito yo creo que ha sido no como te digo un mejor grupo con las mejores músicas pero ha sido el mejor el más cabal a mí me parece que hasta por cómo leo porque yo no vivía esa época pero sí puedo revisar los discos y muchas veces aparece tal con los boni boys tal con los boni boys tal es como si fueran músicos de sesión de discolandia para diferentes cantantes imagínate Enrique Solares que ha grabado la mayoría de con ellos nunca cantaba en vivo con ellos porque él decidió ser solista como Enrique Guzmán porque esa época sí se aburrían de su orquesta y eran solistas y nunca actuó con Germán pero siempre grabó con ellos y él conseguía el contrato y los llevaba con el castillo ha sido él Germán el Pachatalá el el de chicos que han tocado con él con el 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 pero era ese el grupo y en ese momento Germán nunca tuvo otro Red Sox y ahora en el caso mío yo he sido un mercenario he comenzado como te digo con un trío después hice otro trío con Tito Ansana que nos llamamos los Mustang que duró unos 5 4 meses lograron grabar algo no 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 éramos chicos después yo toqué con los crickets he tocado dos años y tampoco llegué a grabar con ellos porque yo me retiré y me han contratado los los Red Sox como los jugadores de fútbol en pase he estado con ellos con los Red Sox en el Interim después de ellos he tocado con los fracques en ese festival después he hecho los indios después he grabado con Urvalo una vez unos dos temas dos discos no me acuerdo bien pero he grabado y posteriormente lo he dejado he dejado de tocar hasta el año 90 89 en ese momento he hecho el grupo con Sadi Sadi Asin Zabalaga era el teclado y el Chali Chali Toro era el baterista Chali Toro fue baterista de los grillos en algún momento entonces cuando hicimos el grupo con Sadi ahí aparece Chali como baterista porque se enfermó y con él hemos hecho en una feria para eso hicimos el grupo las ferias eran en noviembre así en esa época el 89 y para esa feria hicimos el grupo con Sadi nueva compañía tenemos un video de unos 40 minutos de 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 después de ellos toqué con los rockboys los rockboys era un trío en Riquito donde estaba Michaeletsu Garte el Helmut Flores era el cantante yo y he debido tocar un par de años con él posteriormente me convocó a tocar me invitó a tocar el Rupert Molina en los Fnaufraus el Funtbolich he tocado también unos dos años con él y después me retiré y aparecen los red socks y los tenisons en qué momento los tenisons no he sido yo grupo parte pero cuando habían los crickets habían los red socks que estábamos en el candelero digamos los tenisons también estaban eran cuatro muchachos muy interesantes un poco descuidados en el asunto más rockeros digamos y no eran tan cuidadosos en su música le metían nomás pero siempre tenían buenos equipos era una cosa rara pero entonces los tenisons tenían su cancha han grabado varios han grabado variadísimas temas con Lauro por aquí sí aquí en Cach y hay algo que te va a asombrar a ver ellos han grabado dos temas de música así de rock o baladas con la Azul Mayugar la Azul Mayugar tiene dos temas de música nueva los tenisons wow de esa manera ellos fueron digamos los el tercer grupo que tenía digamos más o menos de nombre en ese momento hablando del 66 65 67 68 mira vamos antes de finalizar esta entrevista que yo te agradezco el tiempo que estás compartiendo con nosotros con la audiencia un temita musical y ya vamos finalizando la entrevista aquí dice este me parece que es el primero o segundo disco de los Red Sox vino de verano es es del 68 es con los barrios es el disco que no grabé bueno pero un poco para después de este tema vamos a hablar de qué qué repertorio van a tener en el concierto de este viernes así que no se pierdan después de la canción estaremos hablando de la música que tocarán los Red Sox este viernes en el fin del silencio vino de verano es un temita muy bonito que ha grabado la Sarita en la paz ah claro con ecos ahora sí pero esta tiene una versión muy diferente escúchala a consideración muy triste estoy a uno de escuchar tu dulce voz siento que el mundo ya no existe para mí ha llegado el verano y no estás tú no recuerdo se han quedado de tu amor solo tristosas tengo dentro de mi ser y la esperanza de tu día volverá oh a mí es en verano que florece el amor es como el vino que embriaga todo el ser sentir el corazón latir con ansiedad saber que hay alguien que te quiere y piensa en ti oh es el amor que te quiere Es en verano que tú eres el amor, es como el vino que embriaga todo el ser Sentir el corazón latir con ansiedad, saber que hay alguien que te quiere y quiere sentir Oh, es el amor, fue en verano que el amor yo conocí, un sol ardiente fue testigo de los dos Muchas promesas que el viento se llevó, quito tu nombre sin poderlo remediar Oh, vuelve a mí Oh, vuelve a mí Oh, vuelve a mí Bien amigos, estamos escuchando a los Red Sox, estamos con Jorge y bueno, como les había adelantado antes de la canción ¿Qué nos va a preparar Red Sox para el concierto de este 15 de noviembre en el fin del silencio? Mira, hemos hecho un repertorio en base a lo que habíamos trabajado en estos últimos años con los Red Sox, en los festivales, etc. Por tiempo y porque claro, todos mis compañeros tienen su trabajo, entonces el tiempo de ensayo es bien difícil de conseguir. Tengo por ejemplo temas de Elvis Presley. Tengo unos tres, cuatro temas de Spleyley. Tengo temas de los Beatles, unos cuatro, cinco temas. Tengo unos cuantos, unos dos o tres de los Iracundos, tenemos. Y después hay así de los Toltons, este tema. Entre los temas instrumentados, recordando a Carlitos, he recopilado unos siete temas, ¿no? Y ahí está La Viaje de las Escellas, después Apache, Dominano Corris, Type-Line. Todos esos temas los he recopilado, estoy tocando yo como primera guitarra de esos temas. Y además tenemos, por ejemplo, un par de temas de Santana, claro, ese que canta con Malá, ese tema. Y después Flor de Luna también. Y algunos otros instrumentados que hace Mario, que es el guitarista primerito. Bien. Entonces, el secretario más o menos está bien conformado por esas cosas. No hemos tenido tiempo que, a pesar de que hemos estado escuchando, preparar los temas de los grupos, por ejemplo, este vino de verano, cicatrices, esas cosas, que las vamos a incluir en un próximo programa de educación. Porque estamos escribiendo, al menos tengo el franco deseo de hacer unos cuatro o cinco veces más. Se me manda mi teléfono. Ah, bueno, pero ya se me está llamando de la casita. Ese no es mi trueno. Así es. Esa es la idea, ¿no? En realidad son músicas que hemos tocado en la época del 67 con los grupos originales. Con los crickets, por ejemplo, tocamos algunos temas. Y otros temas como lo que es el... Como lo que es los red socks en su último punto. Esos temas que hemos tocado. Y recordar los benches, que es un poquito... No tocábamos tanto instrumentado porque ya tenemos que ser cantor. Ahora, por supuesto, vienes un muchacho, una persona muy interesante como cantante, se acómoda todo. Y él canta en inglés. Todas las cosas, ¿no? Yo anuncio el tema en español. Entonces nos confundimos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tema? Entonces, Germán me corrigió. Hacemos un show con Germán, que es tan irreverente. Y Germán es un hombre de radio, así es un personaje. Es, pues, ahora es el domingo, creo que el número 680 del programa, creo que era. Sí, estamos. Sí, estamos. Y hemos hecho una charla y ha salido terquiversado. Nos hemos puesto a discutir en vez de hablar. Pero cosas que pasan, ¿no? Pero es que amigos somos. Y además, así dice, según Ariel, sí son los rockeros. Disreverentes, ¿no? Esa es la cosa. Yo te agradezco mucho el programa tuyo. Ha sido riquísimo para mí. Hombre mayor y viejo. Que se acuerden de las cosas porque ya eso es de esas cosas. Ya no se escuchan, ¿no? Es el objetivo del programa, por lo menos de este sector que hemos denominado Memoria Musical de Bolivia rumbo al Bicentenario. Que justo es un ejercicio de hacer memoria. Traer, digamos, acá a los medios historias que no se han contado o que se recuerdan. Si pasaron, tal vez ya se han olvidado. Mientras tengamos la posibilidad de mantener viva la música en su integridad. O sea, no solamente lo que está grabado, sino todo lo que sucede alrededor, lo que sucede antes con los músicos, su relación, etcétera. Bienvenido, porque eso no se alimenta, ¿no? Sí, la información alimenta a la familia. Yo te agradezco nuevamente, como te digo, porque realmente la historia es eso, ¿no? Es contar lo que pasó. Lo que pasó a los 50 años es historia, ¿no? Sí. Y entonces, en ese momento te estoy aquí. Me permite yo acordarme cosas así, banales, quizás o muy pequeñas, que no se cuentan, ¿no? No se cuentan. Y eso hace que la gente también se dé cuenta de que si era, si bien era un esfuerzo, era una distracción. Era una distracción tremenda para tocar. Pues bien, pues hagamos la invitación, una reiteración. Mira, el viernes a las nueve y media esperamos comenzar a tocar. Tenemos la certeza de que ustedes van a tener bastantes amigos rockeros que quieren escuchar a los veteranos. El repertorio, como te digo, andamos con el de Estrella Reco Blanca, andamos con los Beatles, andamos con Osiracón. Entonces, en todos los grupos. Y música de los Ventures, instrumentada también, ¿no? Santana un poco. Todo eso vamos a hacer un par de horas, que ojalá sean del gusto de los amigos. Porque lo estamos haciendo con ese afán, ¿no? De poder comenzar a difundir la historia de los años 60, que es la historia previa a lo que ha sido el rock, ¿no? Ustedes ya jóvenes, en los 70, 80, han comenzado. Ya tenían un concepto de música, de grupos, de equipos, todo, ¿no? Para mí, usar la pedalera es dificultoso hasta ahora, porque nunca, en ese momento, en esa época no había pedalera, ¿no? Directo al amplificador. Y el amplificador, a la guitarrita y con un reverbero que tenía. No había más. En cambio, ahora hay muchísimas cosas, ¿no? De esa manera es que estamos tocando nosotros a la antigua, como digo yo. Con el concepto que teníamos en esa época, para que también la gente sepa cómo funcionaba eso, ¿no? Esa es la idea. No estamos dudando que el día viernes vamos a tener un fin del silencio llenísimo, con gente fanática del rock en general. Y con leyendas vivas de nuestra historia musical en escenario, te agradezco nuevamente. No me voy a cansar de repetirte la oportunidad que nos das de conocer historias de nuestra música boliviana. Y luego, este viernes, escuchar el sonido de los Red Sox en el fin del silencio. Muchas gracias por el programa, a ti te agradezco mucho, Ernesto. Y en todo caso, están invitados todos tus oyentes. Esperamos, esperamos complacer a todo el público, si es que tenemos el book. Seguro que sí. Así es. No hay dinero. Pero el entusiasmo es para toda la persona que le gusta este tipo de música. De esa época nosotros estamos para eso, ¿no? Y ya pasaron las épocas en que queríamos gloria. Ahora vamos porque nos dice que nos es grato hacerlo, ¿no? Y entonces, si fuera, lo vamos a seguir así. Sí, es medicina para el alma. A veces pedimos... Sí, es un ambiente en vez de que vayas al psicólogo a explicarlo, querido del hombre. Yo fui una vez a la psicóloga y me dijo, usted que es músico, no necesita psicólogo. La música ya es una tera. Exactamente. Y para el que toca y para quien la disfruta, el público que va a asistir, no dudamos que va a tener un espectáculo musical muy agradable el viernes en el fin del silencio. Reitero la invitación y el agradecimiento, Jorge, si no tienes algo que añadir. Bueno, como te digo, agradecerte a vos el programa, tomar tu tiempo en este caso. Y por otro lado, invitar a todos los amigos, a todos los oyentes, a que nos vayan a escuchar. Y me gustaría una calificación descarnada para saber si nosotros estamos en condiciones de continuar o no. Yo creo que está bien. A ver, vamos a ver cómo nos va. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad para seguir desmenuzando esas anécdotas tan inéditas. A ti, Jorge, por la visita. Muchas gracias. Nos vamos con música y con los Red Sox, aquí tocando una versión instrumental de un clásico de Turtles, que es Happy Together. Con esto nos vamos, amigos. Ya saben, este viernes a partir de las 9 y media, en el fin del silencio, que está en Portales, casi Potosí. La cita con el sonido de los Red Sox. Encuentro con el rock boliviano. La música universal que tanto nos gusta en el sonido de los Red Sox, lo reitero. Y gracias por habernos acompañado. Quédense en la programación de Púrpula y Nira. Y hasta un próximo programa. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!